Cuando llegué a Nueva York, la ciudad que nunca duerme, no imaginé que mis primeros días aquí se transformarían en una aventura llena de adrenalina, incertidumbre y al final un triunfo inesperado. Esta es la historia de cómo el robo de mi moto se convirtió en un operativo de rescate digno de un documental. Todo comenzó cuando mi moto, mi fiel compañera de dos ruedas, fue robada apenas unos días después de mi llegada. Ya me bajé y estoy en un barrio que se ve muy popular, mucho latino. Pero afortunadamente había instalado un pequeño dispositivo que cambiaría el curso de los acontecimientos, un AirTag. Este chip de rastreo se convirtió en mi mejor aliado para recuperar lo que me pertenecía. La señal del AirTag mostraba que mi moto no estaba lejos. Y aquí estoy a una cuadra de donde está mi moto. Y tengo mucha intriga, no sé si está en la calle o la tienen estacionada adentro, pero estoy llegando. Y tengo nervios porque no sé qué va a pasar. Y sé qué va a pasar. Aquí está mi moto. Sí, aquí está la moto, se las voy a mostrar. Estén pendientes. Hice un recorrido lleno de nervios y expectación. Cada minuto era crucial, cada paso me llevaba más cerca de lo desconocido. Era un barrio que no conocía y la sensación de vulnerabilidad era palpable. No quise arriesgarme a enfrentarme solo a los ladrones. Ya le quitaron la placa también. Se la robaron la placa. Qué suerte. Ya estoy aquí a una cuadra antes de donde tengo la moto. Y estoy esperando que llegue un policía. Ya llamé al 911 y solicité apoyo para que ellos me recomienden cuál es el paso a seguir. Así que vamos a estar atentos a ver qué sucede. Los oficiales no tardaron en llegar. El aire estaba cargado de tensión mientras me acompañaban al lugar exacto donde la moto esperaba. La policía actuó rápidamente. Mientras aseguraban el área, iniciaron el proceso de rescate. La situación no solo era recuperar la moto, sino también encontrar pistas que nos ayudaran a identificar a los responsables. Miren, ahí tiene un candado de seguridad que le han puesto, que no es mío tampoco. Los oficiales tomaron huellas dactilares del candado y del área cercana, abriendo un camino hacia una investigación más profunda. Y como estamos en Estados Unidos, entonces el procedimiento es con huellas dactilares. La ciencia forense entró en acción. Las huellas dactilares fueron enviadas para su análisis y así comenzó un proceso que podría llevarnos a los responsables del robo. Era increíble pensar que un pequeño dispositivo de rastreo había desencadenado una operación de este nivel, uniendo tecnología y el trabajo de las autoridades. Finalmente mi moto fue rescatada, algo maltrecha pero aún conmigo. Me quedé impresionado por lo rápido y lo eficiente que fue todo y por cómo un simple chip de AirTag había hecho posible esta recuperación. Los oficiales me recordaron la importancia de la seguridad y de tomar precauciones, especialmente en una ciudad tan intensa como Nueva York. Este suceso me enseñó muchas cosas. La importancia de la tecnología, la eficiencia del trabajo en equipo con las autoridades y la resiliencia de estar en una ciudad donde las historias más inesperadas pueden ocurrir. Hoy comparto esta experiencia para que todos sepan que incluso en las situaciones más oscuras siempre hay una manera de recuperar lo que nos pertenece. Y sí, Nueva York me recibió con un golpe de realidad, pero también me dio una historia para contar. Feliz día. Y lo que voy a hacer ahora es ir por mi carro para venir a buscar la moto. Entonces es algo así el procedimiento. Entonces pues nada, se hizo el rescate de la mirla y así va la cosa. Esta noche hay algo especial en el aire. Mi casa rodante. Este espacio que he hecho mi hogar se convierte en un refugio para algo más que yo. Mi moto. Aunque no hemos recorrido muchos caminos juntos, su presencia aquí es una promesa. Un recordatorio de que las aventuras están por venir. Hoy la rescate de los ladrones y con el invierno acercándose, sé que necesita estar segura y cuidada. Así que esta noche compartimos este espacio donde cada rincón guarda sueños y momentos que esperan ser vividos. No solo es protegerla, es recortar que aunque todavía no hemos explorado el mundo juntos, cada parte de mi hogar está llena de esperanza y posibilidades. Cerrar la cortina esta noche es un acto simple, pero lleno de significado. Aquí bajo el mismo techo, estamos unidos por la expectativa de lo que vendrá. Mi moto y yo esperando el momento perfecto, sabiendo que incluso en la calma se construyen las historias más hermosas. Y los detectives encargados de mi caso me han estado llamando para recolectar más evidencias y dar con los responsables del robo de mi moto e iniciar un proceso penal. Y espero que todo sea una realidad porque en Estados Unidos la tecnología es a otro nivel. Mientras tanto, yo sigo disfrutando. Central Park. Central Park.